El Hotel Ferramenteiro de Porto Marín ofrece alojamiento en Porto Marín, en la ruta de peregrinación del Camino de Santiago, a 23 kilómetros de Lugo, así como conexión wifi gratuita y un restaurante buffet. El hotel también alberga un bar y una terraza y goza de vistas al río. Las habitaciones incluyen televisión de pantalla plana, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Además, el establecimiento cuenta con salón compartido. En la zona de los alrededores se pueden practicar diversas actividades, como pesca y ciclismo. El Hotel Ferramenteiro de Porto Marín se encuentra a 18 kilómetros de Sarriaya, 34 kilómetros de Monforte de Lemos. El aeropuerto de Santiago de Compostela, el aeropuerto más cercano, se halla a 66 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com